Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión vamos a hablar de los rumores, de los rumores entre dos artistas internacionales. Estamos hablando de Karol G y Shakira. Dicen que Karol G ha destronado a Shakira de su corona porque ahora es la nueva reina y es Karol G. Y muchos lo han confirmado después de los Latin American Music Awards, donde Karol G se lleva ocho premios arrasando con todas las otras artistas y dejando inclusive a su espalda a Shakira. No obstante, el super mega éxito del artista internacional Shakira, Karol G se lleva todos los premios, señores. Y eso está sucediendo desde un buen tiempo, que Karol G es la mejor artista internacional que tiene el reggaetón y no solo. Dicen también que Karol G es la artista más deseada de todo el mundo y es la más sexy, incluso que la misma Shakira. ¿Tú qué piensas de esos rumores? ¿Será cierto que Shakira pasa a un segundo lugar y es destronada por Karol G? Cuéntanos en los comentarios que yo los leo. Saludos.